El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas De la carta del apóstol San Pablo a los romanos En el capítulo 11, versículos del 1 al 2, del 11 al 12 y del 25 al 29 Hermanos, ¿Acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín Dios no ha rechazado a su pueblo, al que había elegido de antemano Digo pues, ¿Acaso cometieron delito para caer? De ningún modo, lo que ocurre es que por su caída La salvación ha pasado a los gentiles, para darles celos a ellos Pero si su caída ha significado una riqueza para el mundo Y su pérdida, una riqueza para los gentiles ¿Cuánto más significará su plenitud? Pues no quiero que ignoren, hermanos, este misterio Para que no se engrían El endurecimiento de una parte de Israel Ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles Y así todo Israel será salvo Como está escrito Llegará de Sion el libertador Alejará los crímenes de Jacob Y esta será la alianza que haré con ellos Cuando perdone sus pecados Según el Evangelio son enemigos Y ello ha revertido en beneficio de ustedes Pero según la elección Son objeto de amor en atención a los padres Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 93 El Señor no rechaza a su pueblo Dichoso el hombre a quien tú educas Al que enseñas tu ley Dándole descanso tras los años duros El Señor no rechaza a su pueblo Porque el Señor no rechaza a su pueblo Ni abandona su heredad El juicio retornará a la justicia Y la seguirán todos los rectos de corazón El Señor no rechaza a su pueblo Si el Señor no me hubiera auxiliado Ya estaría yo habitando en el silencio Cuando pensaba que iba a tropezar Tu misericordia Señor me sostenía El Señor no rechaza a su pueblo Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 14 Versículo 1 Y versículos del 17 al 11 Un sábado entró Jesús en casa De uno de los principales fariseos para comer Y ellos le estaban espiando Notando que los convidados escogían Los primeros puestos Les propuso esta parábola Cuando te conviden a una boda No te sientes en el puesto principal No sea que hayan convidado a otro De más categoría que tú Y vendrá el que os convidó a ti Y al otro Y te dirá Sé dele el puesto a este Entonces avergonzado Irás a ocupar el último puesto Al revés Cuando te conviden Vete a sentarte en el último puesto Para que cuando venga el que te convidó Te diga Amigo Sube más arriba Entonces quedarás muy bien Ante todos los comensales Porque todo el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Alabemos a Dios que en su palabra Nos revela el designio salvador Y digamos en súplica confiada Renuévame por dentro mi Señor No cerremos el alma a su llamada Ni dejemos que arraigue el desamor Aunque dures la lucha Su palabra será bálsamo suave en el dolor Caminemos los días de esta vida Como tiempo de Dios y de oración Él es fiel a la alianza prometida Si eres mi pueblo Yo seré tu Dios Tú dijiste Jesús Que eras camino Para llegar al Padre sin temor Concédenos la gracia de tu Espíritu Que nos lleve al encuentro del Señor Amén Cuando ustedes lean la carta a los romanos En el capítulo 11 Es necesario que tengan en cuenta varias cosas Primero Que la salvación La alianza La elección Se dio con Abraham Y que después Toda la ley El culto Y todo lo que existe en Israel Fue un don de Dios Que eligió al pueblo de Israel Esto lo está diciendo Pablo Está diciendo que él También es descendiente de Abraham Que él es de la tribu de Benjamín Y que hace parte del pueblo Que fue elegido por Dios Y por eso Cuando hace la pregunta ¿Habrá Dios desechado a su pueblo? Él responde claramente De ningún modo Dios no rechaza a su pueblo Es probable que el pueblo Haya rechazado al mismo Dios Que no haya descubierto el amor de Dios Pero Dios se mantiene fiel Dios no tiene oscilaciones A pesar de la infidelidad De nosotros su pueblo A pesar de la infidelidad histórica Del pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Sin embargo Dios permanece fiel En su amor A la promesa que ha hecho Al pueblo elegido Y cuando leamos este capítulo 11 De la carta a los romanos Debemos tener en cuenta también Que en tiempos de Pablo Después de Jesucristo el Señor El Evangelio Fue buena noticia No solamente para los israelitas Sino para los gentiles Es más Que los gentiles Es decir Los paganos Los pueblos y culturas Y naciones Que no hacían parte Del pueblo elegido de Israel También ellos empezaron A formar parte De esa promesa Ellos también recibieron El Evangelio Esto debemos tenerlo en cuenta Por varias razones Porque cuando se lee El capítulo 11 Se está diciendo Que los paganos Recibieron el Evangelio Mientras que los israelitas Endurecieron el corazón Pero que el hecho De que los gentiles Hayan recibido el Evangelio Significa que toda la humanidad Va a recibir también La buena noticia Y va a aceptar El reino de Jesucristo Y que por lo tanto Israel Tampoco va a quedar por fuera Sino que va a ser Parte también De su pueblo Ellos también van a ser Elegidos Como lo han sido siempre Y no van a quedar Excluidos de la salvación Así lo dice Pablo Dice en el capítulo 11 Que finalmente Todo Israel se salvará Porque de allí Nace la salvación Porque de allí Viene Jesucristo El Señor Nacido de la Santísima Virgen María Porque el Evangelio Empezó allá En el vientre de la Virgen Porque el Evangelio Empezó en el hogar De María y de José Porque el Evangelio Se transmitió A la humanidad Cuando el Señor Jesús Le dijo a los apóstoles Vayan hasta los confines Del orbe Todo el mundo Está llamado por Dios A través de la misión Apostólica A través de la misión De la iglesia Por eso es tan bello El nombre de la iglesia Católica Porque católica Significa universal Y eso quiere decir Que se está cumpliendo Aquello que Jesús En Mateo 28 Le dijo a sus discípulos Vayan a todo el mundo Y anuncien el Evangelio Para que el mundo Se salve Y sepan que yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Pues bien El nombre de católico Es una misión No solamente es un nombre Es la tarea Y la misión Que el Señor Nos ha confiado De sentirnos elegidos De Dios De sentirnos llamados A la salvación Pero llamados Y enviados Para que otros Que no han conocido Al Señor También lo conozcan Es esa bella Misión misionera Entonces cuando ustedes Lean el capítulo 11 De la carta a los romanos Leanlo pensando Primero El pueblo de Israel Fue elegido en Abraham Luego Allí nace el Mesías El Salvador El Hijo de la Virgen María Y luego Desde allí Desde Israel A pesar de que ellos Endurecen el corazón Llega el Evangelio A todas las culturas A toda la historia A todos los tiempos Y esto porque Dios quiere Que todos los hombres Y mujeres se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Tomamos el capítulo 14 De Lucas Que nos propone hoy La iglesia El centro del Evangelio Y de toda la palabra De Dios Es el Señor Jesús Por eso podemos mirar En este capítulo 14 Que hemos leído hoy Tres partes Que nos ayudan A entender La palabra de Dios Una primera parte Nos está narrando Qué fue lo que sucedió Cuando sucedió Y quiénes estaban Qué fue lo que sucedió Que Jesús entró A la casa de uno De los fariseos Para comer ¿Cuándo fue eso? Un sábado ¿Y quiénes estaban? Estaban muchos invitados Y lo estaban espiando Estaban con una actitud Negativa hacia Jesús Lo invitan Pero lo están espiando Tratando de juzgarlo Y Jesús nota Que los convidados Escogen los primeros puestos La segunda parte De lo que hemos leído Es la parábola Porque Jesús Le dice Una parábola Que lleva un mensaje Es una parábola Sobre una boda Y sobre la ubicación De los invitados En la boda Y sobre la actitud Del que invita Puede ser que en un momento El que invita El anfitrión Le diga a alguno Déjele el puesto A este que es un invitado De más categoría Dice el Señor Jesús Pero que si alguien Maneja un perfil humilde Un perfil sencillo Y se ubica En los últimos puestos Puede recibir De aquel anfitrión De la boda Una buena noticia Amigo Sube más arriba Y dice el Señor Jesús En la parábola Que quedará muy bien Ante los invitados La tercera parte De este capítulo Que hemos leído 14 de San Lucas Nos da el mensaje De la parábola La humildad Dice el Señor Jesús Que el que se enaltece Será humillado Y que el que se humilla Será enaltecido Esa parábola De ubicarse En los últimos puestos Y más bien Que sea invitado A ascender Es una enseñanza De la humildad Jesús ocupó El último puesto Y fue invitado Por Dios Después de estar En el último lugar Como un maldito Como un rechazado Allá en la cruz Y está ocupando El último lugar Como relegado De todos Como rechazado De todos Solamente la Virgen María y Juan Y algunas personas Están allí cerca Los demás Han rechazado A Jesús Lo han dejado En el último puesto Y sin embargo El Padre Dios Lo llama A ocupar El primer puesto A su derecha En la gloria eterna Con la resurrección Esta parábola Está mostrando Que Jesús Es el humilde Que es llamado A participar En la boda plena Pero nos está dando Un mensaje a nosotros Para que En nuestro comportamiento En este sábado Mañana domingo Y en todas las semanas Que el Señor Nos regale Tratemos de buscar Siempre Una actitud Humilde En nuestra vida En nuestras relaciones Sociales En nuestra espiritualidad Para permitir Que el Padre Nos levante Nos lleve de la mano Y nos haga compartir La gloria De su Hijo Jesucristo El Señor Que la Virgen María Acompañe nuestras familias Ella es humilde Ella es sencilla Ella es transparente Y ella es la reina Ella es la madre Del Salvador Que ella nos ayude A caminar Por senderos De humildad Y de sencillez En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y de sencillez Y de sencillez Amén